Eh, díganme, ¿saben qué fecha es hoy? Uh-uh. Hoy es el primer día de la primavera. Necesito unas vacaciones inmediatamente, perdone. Te quedarás aquí, lo soportaremos todos. ¿Estás seguro? Mira el almanaque y verás. Tan ligero ya pasó un año, es imposible. Rápido, ¿eh? Pensar que tenemos que soportarlo todos los años. Yo creía que se le iría pasando poco a poco, pero ya es hombre y sigue igual que siempre. Los síntomas clásicos, se cayó de nuevo de la cama. Bien, me lanza con su furo, ¿eh? Ah. Sí, lo de todas las primaveras. Soñando despierto, lo he observado un poco durante estos últimos días. Al verlo parece que estuviera hipnotizado. Precisamente así él es peligroso. Se convierte en un autómata, no sabe lo que hace. Sí. Bien. Terminemos de una vez. Os. Os. ¿Ah? ¿Ah? Hola, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué época del año es, Os? ¿Ah? Os, contéstame, ¿qué época del año es? Sí, creo que son las siete o las ocho. Hoy comienza la primavera. ¿Otra vez? Oh, no. Eso no. Espera, papá, no volveré a pasar. Te prometo ser muy cuidadoso. No me des la medicina. Ya la tomé y no sirvió de nada. Yo no sé qué ocurriría si no te la diera, hijo. Vamos. Ay, quieto. Quieto. No. 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 Cada vez es peor. No. ¡Ok! No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué pasa, Joss? Oh, dispensa, Joe. Yo... ...estaba dormido cuando tú llegaste. ¿Ah, sí? ¿Por qué no me despiertas? Haces todo el trabajo. Créeme, Joss, me siento más tranquilo al verte a ti durmiendo. ¿Sabes? Creo que ese tónico me hace sentir peor todavía. No sé, pero tengo sueño a todas horas. O no, Joss, haz de seguir tomándolo hasta que se te mejore algo esa fiebre de primavera. Escúchame. Atiende, Joss. Tengo que ver al alguacil. Traigo un recado de papá para él. ¿Has oído? Quiero que vengas acá y te sientes en una silla. Si te quedas quieto no te pasará nada. Sí, lo que tú digas, Joe. Eso es. Vas a quedarte sentado hasta que vuelva. Por aquí. Vamos, Joss. Ahora siéntate. Eso es. Ya está. Oye, atiende un momento. Te quedas sentado aquí. Estate tranquilo. No trates de moverte. Fíjate en las chicas que pasen. Sí, lo que tú digas. Ah, bien. Oye. ¿Ah? Allá viene una chica. No estaba mal, ¿la viste? Joss. De veras que el tónico da sueño. Hola, Roy. Hola, Joe. ¿Qué te trae por acá, muchacho? Oh, algunas compras. Papá me encargó pedirte que lo disculparas por no venir anoche. Estuvimos ocupados. Yo lo supuse con el fuego que tuvieron. Causó mucho daño a la casa. No, logramos dominarlo rápidamente. Lo que no consigo entender es cómo Joss ha ocasionado un fuego en medio de la noche. Pues, no es tan fácil que prendan fuego a nuestra casa, pero Joss se puso a freír un pescado y el aceite se le incendió. ¿Cómo, pero Joss se puso a freír un pescado a esa hora? Eso no fue raro, si pensamos que le comenzó la fiebre. ¿Tiene la fiebre? Sí. Oh, es la época. Dime, ¿él vino acá contigo? Sí, pero no te preocupes, Roy. Ya le dimos su tónico y está dormido frente a la tienda. Creo que eso es un riesgo muy grande. No debiste traerlo. Yo conozco a Joss. Cualquiera creería que no tiene nada raro, pero cuando uno menos lo espera hay líos. ¿Recuerdas lo que hizo el año pasado? Se fue a la parte de atrás de la cantina y tumbó todos los barriles y aquello fue algo terrible. Ya lo sé, pero ¿qué se puede hacer? No hay una ley que permite encerrar a un hombre hasta que le pase la fiebre que le da a él. Pero no olvides a los del pueblo, la seguridad pública, ¿comprendes? ¿Comprobar nada se pierde? ¿De qué hablas? Del bienestar del pueblo. Sí, Joss es un peligro. Se fue tu ayudante, Roy. Sí, está de vacaciones, pero qué... Oye, no creo posible que tú sugieras que Joss... Necesitas un ayudante que por lo menos cuide tu oficina cuando tengas que salir. Oh, sí, claro, pero no a Joss. ¿Por qué no puede hacer el trabajo y sería un modo de mantenerlo vigilado? De noche, naturalmente, deberá dormir. Le ofreces una celda, le pones un catre, y lo encierras con llave. Como si Joss solo fuese mi invitado. Eso es. Sería una responsabilidad muy grande. Roy, tu responsabilidad te consiguió este puesto. Tu placa te obliga a ser responsable, ¿no es verdad? Eres responsable del bienestar del pueblo, Roy. Imagínate lo que podría pasar si mi hermano Joss anduviera por ahí durante estas semanas. Con el tónico dormirá la mayor parte del tiempo. ¿Con el tónico? Sí. Roy, ¿qué te parece si... si le decimos a Joss...? ¿Estás bien? Sí. Hola, Roy. Sí, sí. No pasó nada mientras salí. Absolutamente nada. Roy, ¿estás seguro que me necesitas? Solo he estado durmiendo. ¿Qué es esto? O qué sé yo lo que es. Un telegrama. ¿Sí? Ese mensajero lo dejaría mientras yo estaba de espaldas y se fue. Oh, él está en Utah. Joss, ¿recuerdas a Earl Tucher, aquel tipo que escapó de la cárcel el pasado otoño? ¡Qué vergüenza! Pues el comisario de allá lo tiene preso y me pide que vaya por él. Es un viaje larguísimo de aquí a Utah, Roy. Ya lo creo. Bueno, será mejor que compre el boleto y... Oye, Joss. Dime, Roy. Se me ha ocurrido que voy a estar fuera varios días hasta que venga con el preso Earl Tucher. No temas, Roy, que no va a pasar nada aquí. Yo estaré vigilando. Sí, lo sé, pero creo que sería mejor que mientras tanto regreses a La Ponderosa. Tu padre te necesita. Qué va. Le prometí que te ayudaría. Por lo tanto, eso haré. No me moveré de aquí. Lo sé, Joss, pero yo no pensé que debería irme hasta Utah y... Es demasiada responsabilidad para ti solo. Óyeme, Joss. ¿Qué te parece si los dos vamos al rancho a ver lo que tu padre dice? Lo que tú quieras, Roy. Eso es. Déjame buscar la llave. Cerraré. ¡Troy! ¡Troy! ¡Mi mano! Perdóname. No quise. Déjame llevarte al doctor. No necesito que me lleves. No me partiste el pie, sino la mano. Hoy disparo con esta. Tengo que... Tengo que traer ahí el Tucher y me pasa esto. No sé cómo voy a ir a Utah y todo. No. 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 Hola, Herman. Hola, Hoss. ¿Vas a algún sitio? Sí, voy a ir a Utah. Tengo que ir por un preso llamado Air... ¿Tuscher? Sí, Air Tuscher. Nunca fue listo. Yo sabía que iban a agarrar a Tuscher enseguida. ¿Por qué Roy te manda a ti? Porque Roy no puede ir. Él se partió la mano y Utah queda lejos. Sí. No digas. Cuando lo vi no tenía nada. En fin, supongo que él sabe lo que hace. ¿Dónde tienen a Air? En Rimrock. No la he visto antes. Tiene un pelo precioso. ¿Quién podrá ser? ¿Os dijiste Rimrock o Red Rock? Sí, Red Rock. Qué linda. Aquí está, para Red Rock. Oye, tienes que cambiar en Junction. Sí, entró en la tienda de Grundy. Ya está. Toma tu boleto. Estaba pensando comprar una silla nueva. Son muy buenas las de Grundy. ¿Vos? ¿Sí? Aquí tienes. Oh, sí. Gracias. Eso vale 10 dólares. Vaya. Es mucho dinero para buscar a un tipo como ese Air Tuscher. Bien, gracias. Hermano, ¿tienes un pedazo de papel y lápiz? Sí. Aquí tienes. Oh, Roy, te aseguro que lo siento mucho. Es que solo a Joe se le ocurre eso. Pero deja que le ponga las manos encima. No, Ben, en realidad la culpa no es toda de él. A mí me pareció una buena idea. Al menos así lo creí. ¿Te duele mucho? Oh, sí. Mi mano derecha. Eso es lo peor. Así sería arriesgado ir a Utah a buscar a Tuscher. Creo que tendré que mandar a otro a traerlo. No lo dudes. Espera, Roy. ¿Yo puedo ir a buscarlo, uno de mis muchachos? Hoss, no. No, no ir a Hoss. ¿Dónde está Hoss? No lo sé. Él no estaba acá cuando volví de ver al doctor. Tal vez fue al rancho a verlos. Eso espero. Hola, Alguacil. Hola, Ben. Hola, Herman. ¿Qué te trae por aquí? Traigo esta nota. La manda Hoss. Dice, Roy, yo siento mucho lo que pasó y la molestia que te causé. Es por eso, por lo que decidí que tenía que traer a Earl Tuscher. Telegrafía que voy, Hoss. ¿Cuándo te dio esto? Hace apenas un rato, cuando se fue en la diligencia. Oh. Buenas noches, Al. ¿Cómo estás, señor Simons? ¿Traes pasajeros esta noche? Es solo uno. Creo que durmió todo el tiempo. ¿Qué dice de eso? Pues nada. Vamos, nadie está en su mejor momento cuando duerme. Sobre todo este. Sí. Buenas noches. Adiós, señor Simons. Red Rock. ¿Sí? Red Rock. Red Rock. Oh. Sí. Sí. Oiga, ¿puede decirme dónde está el alguacil? Durmiendo, supongo. No va a su casa ahora, ¿eh? ¿Cómo? ¿No tiene presos que vigilar? Yo no sé. ¿Y quién vigila a los presos, amigo? Oiga, yo no sé si hay presos en la cárcel. Y si los hay, deben estar durmiendo como las demás personas. Eh, yo diría que aquí todos encuentran al anochecer. ¿Le parece raro eso? Son más de las nueve de la noche. Eh, pero ni siquiera hay pasajeros esperando ni nada. La diligencia solo llega hasta aquí. Sí. ¿Sí lo dice? En fin, pudo ser peor. ¿Ah? Eh, ¿dónde puedo pasar la noche? Hay una casa de huéspedes más allá. Toque bien fuerte la puerta porque da trabajo despertar a Smithers. Sí. ¿Está seguro de que era algo así? Oiga, amigo, espere hasta mañana para hacer lo que vino a hacer. Se lo llevaron todo, todo. La caja fuerte está abierta. Ah, no diga. ¿Robaron mucho? Absolutamente todo. Yo no sé qué decirle. Oye, si no van a culparle a usted. Estamos seguros de que tomó las debidas precauciones. Sí, yo lo sé, pero aún así me siento responsable. Alguacil, quiero ayudar en todo lo que me sea posible. Claro que sí, nadie lo pone en duda, Jesse. Es mejor que ahora se tome un buen café. Sí, quiero tomar algo que me calme. Bébase un poco de whisky, es mucho mejor. Sí, gracias. Aunque quisiera ayudar en algo. Ya sabemos, Jesse, pero no puede hacer nada. Llévatelo contigo, ¿eh, Jet? Gracias, Alguacil. De nada, Jesse. Gracias, Jet. Él ha soportado bien el golpe. Está bien. Oigan, quiero que hablemos del robo. A ver, ¿alguien me puede decir si oyó algún ruido raro anoche que los despertara? ¿Quizá vieron algo sospechoso? ¿No han visto a alguien anoche cerca del banco? ¿No vieron nada? ¿Algún forastero? Oh, un forastero llegó a la diligencia conmigo. ¿Anoche? Pensándolo bien, ese tipo actuaba de un modo raro. Él quería saber dónde estaba el Alguacil y si había presos en la cárcel. ¿De veras? ¿Qué más? Le dijo que esperara hasta hoy por la mañana. Sí, supongo que eso querría. No sé, pensándolo mejor, yo no creo que ese tipo tenga suficiente cerebro para que roben un banco. Bueno, quizá aparentaba ser un tonto. No sé, pero me pareció un verdadero tonto. Eso lo veremos, yo lo decidiré. ¿Para dónde fue él? ¿Se fue? Oh, es ese que viene allá. ¡Vamos! Buenos días. ¿Qué despachas? ¡Deberían ahorcarlo! ¿Qué dice? Oye, ¿qué pasa? Le he estado buscando desde que salí. ¿Queda detenido, forastero? ¡Vamos, cabrón! ¿Por qué? Por robar en el banco. Sí, por robo. ¿Cómo? Lo que dije, será mejor que no se resista. ¡Vamos, un momento! ¡Corsión, hay que esperar! ¡Vamos, andando! ¡Se confunden! ¡Aguarden todos! ¡Un momento! ¡Yo soy el Alguacil! ¡Yo diré lo que hay que hacer! ¡Váyanse, Alguacil! Oye, ustedes, no pueden... La verdad es que yo no lo sé. Aquí no ha habido un robo desde hace diez años. Yo, yo no sé si debemos colgarlo. Alguacil, olvide eso. Esto es asunto nuestro. ¡Que esperan! ¡Vamos, suben al caballo! ¡Ayúdenos subiendo al caballo todos! ¡Eso es! Escúcheme, no olviden que yo soy el Alguacil. ¡Acuerden! Esto no está de acuerdo con la ley. Háganle caso al Alguacil. ¡No pueden ahorcarlo! ¡No disparen! ¡Hay que recobrar el dinero! ¡A los caballos! ¡Hay que alcanzarlo! Por el ruido que hace, sé que no puedes ser un indio. ¿Me oyes? Sal de tu escondite y toma un poco de café. Debo admitir que siento curiosidad por saber qué haces aquí. Estás muy lejos del camino que todos usan. Muchas gracias. ¡Vayan ustedes dos por allá! Yo iré por este lado. ¿Te están siguiendo? ¡Escóndete allá adentro! Hola, Alguacil. Baje y tome un poco de café. Ahora no puedo. Estoy siguiendo a un hombre que robó en el banco, un tipo grande, llamado Oscar Wright. Yo no tengo amigos que se llamen así. No se trata de amigos suyos, pero quizá lo vio pasar. Pues si es tan grande, yo lo hubiera visto al pasar, ¿no le parece? Sí, le hubiera visto. No me he movido de aquí. Debo haberme equivocado. Vimos huellas de su caballo y pensamos que vino así acá. Baja y búsquelo, tal vez esté en la tienda de campaña. ¡Vamos, que aguarda! No, usted lo hubiera visto, Lumi. Mirando lo barrigón que está, yo creo que podría bajar y buscar. Es un buen ejercicio. Oiga, respete a la autoridad. No debe tratarme así. Ahora comprendo por qué vive sola, claro. Adiós. Ya se fue, puede salir. Déjeme decirle que me asustó usted de verdad. Por un momento creí que bajaría. No me asusté tanto cuando querían ahorcarme. Ah, yo sabía bien que él no lo haría. Cuando quieras confundir al enemigo, solo tienes que decir la verdad. ¿Te has fijado que cuando se dice la verdad no la creen? Pues, sí, tiene mucha razón. Entonces, ¿por qué no le dijo al alguacil que yo estaba aquí? Porque en ningún momento me lo preguntó. Aparte de eso, siento curiosidad por saber por qué huiste. Oh, es que creen que yo robé en el banco. ¿Es verdad eso? No, yo no he robado nunca. Si es verdad, ¿por qué huiste? Porque toda la gente estaba muy exaltada. Ninguno quiso irme, no me dejaron explicarles. Yo soy Horst Carrey de Virginia City y no soy ladrón, pero... Si van a ahorcar a uno sin oírlo siquiera, es mejor irse del sitio. ¿No tenía un futuro muy halagador con gente así? No comprendo por qué te quedaste tan cerca. Bueno, es que... Yo he... En fin, que me caí de mi caballo. Oh. Has tenido suerte, muchacho, al venir aquí. Andando solo no estaría seguro. Bien, averiguaré mañana lo que pueda del robo en el banco. ¿Cómo me cree a mí? Naturalmente, hijo. Pero sin saber bien quién soy, ¿me va a creer? Pues con la experiencia mía puedo reconocer la verdad cuando la oigo. No sé cómo le podré pagar toda su bondad, señorita. Me llamo Lulu Bell. Sí, Lulu Bell Watkins. Pero me conocen por Looney. ¿Looney? Pues, no se parece mucho a Lulu Bell, ¿no cree? En nada. Significa lunática. Vamos a dormir ahora, ¿eh? Sí, yo dormiré aquí, fuera. No, 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 duerme en la tienda de campaña. No, no, podría. Vamos, no discutas conmigo. Estarás más segura. Aquí podrían verte. Ay, no. Entra, entra, muchacho. No quiero que esté incómoda. No te preocupes. Ven a desayunar. Ya está listo. ¿Qué te pasa, hijo? Por poco tiras la tienda abajo. Es la fiebre de la primavera, ¿sabe? ¿La fiebre? ¿Te da siempre? Ya lo ve. Siempre en esta época del año me da. Sin remedio. Cada vez me pongo más torpe, créalo. ¿Con que la fiebre todavía? Sí. ¿Te sientes mal? Muy mal. Tengo algo que te aliviará. Esto. Ya verás. Solo tienes que beber de vez en cuando. ¿Sabes? A una mula mía le dio y se mejoró con eso. ¿Sulfuro y melaza? Oh, no, no, no. Es una mezcla que hago. ¿Qué estás aguardando? Pardará un poco en surtir efecto y luego van curado. Ah. Esta sí me gusta. Sabe rica. Ya te dije que curó a mi mula, es verdad. De vez en cuando bebe un poco. Yo iré ahora a ver qué averiguo. Oigan bien. Ese hombre vale 500 dólares vivo. Es una magnífica recompensa. Hay que detener a ese Cartwright. Pero no olviden que deben traerlo con vida acá. Si por casualidad alguno lo mata, va a resultar difícil averiguar dónde puso lo que robó y lo perderíamos. ¿Algo así? Está ofreciendo 500 dólares por Cartwright o por el que robó en el banco. Looney, no te cansarás nunca de hacer esas preguntas tontas. Ya sabes que Cartwright es el único forastero que llegó la noche de robo. Looney, ¿no crees que él lo hizo? No. ¿Por qué Looney? Él me lo dijo. Ya lo oyeron, muchachos. Y saben qué hacer. Nunca haces nada bien hecho. Oye, Ward. No vengas con tonterías. Yo fui a esconder el dinero y mientras tú fallaste en tu parte. Pero yo no creí que ese tipo Cartwright iba a escapar de ellos. Lo pudiste matar, ¿verdad? Es que nunca piensas. Ward, yo nunca he sido partidario de la violencia. Ya te lo dije. Hace dos años que estamos esperando a que llegue un forastero para inculparlo. Llega y tú metes la pata. Por favor, baja la voz. El alguacil lo está buscando. Quizás vuelvan con él, pero lo del robo no aparecerá. Sospecharán de mí y de ti. Sí, sí. Yo tendré que buscar a ese Cartwright. Hay algo. No sé, pero desconfío de Looney. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver ella? No, no estoy muy seguro aún. Tendré que ir a visitar su campamento y ver qué hay. ¡Qué horror! Si está mezclada en esto, se complicará todo. Ella no es inmortal, no te preocupes. Pero vas a matar a... Muchacho, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estás herido. Cuidado, despacio. Seguramente estuviste jugando con la dinamita, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Tú lo sabrás? La dinamita que yo guardaba explotó, supongo. ¿Eso era? Solamente entré allá para buscar el tódico y... Prendiste un fóforo. Y yo... Sí, eso fue... Vaya, ¿cómo es posible que puedas ser tan grande y uses tan poco ese cerebro? ¡Oro! ¡Oro! ¡Mira esto, hijo! ¡Es oro! ¡Oh, este es el mejor mineral que he visto en los 40 años que llevo buscando oro! De modo... ¿De modo que es eso? ¡Ya lo ves, oro! ¡Una mina de tu propiedad! ¡Oh, esa mina no es mía, es suya! ¡Oh! Llevo muchos años en esto y si no es por ti, jamás yo hubiera encontrado el oro. ¡Es increíble! Está muy bien, pero por ahora yo no estoy interesado en ese oro. No es el momento. ¿Es que no te importa el oro? No quiero decir eso, pero ¿para qué lo necesito? No, solo para pagarme quizás un funeral muy lujoso. Quieren matarme. ¡Oh, no temas, hijo! ¡Yo jamás voy a permitirlo! No sé cómo podrá... Ya verás, pero ante todo necesitamos dinero. Oye, ¿qué sabes de minas de oro? Nada. No va a ser necesario como usted aquí, ¿eh? Pues es gracioso. Para ser franca, no sé cómo explotar una mina de oro. Oiga, tal vez no entendí bien. ¿No vivió buscando oro tantos años? Buscarlo no significa que sepa qué hacer al encontrarlo. Aquí hay una veta de oro que vale una fortuna. Será preciso saber cómo explotar esta mina. Sí. Tener una fortuna y no saber cómo usarla. Tiene que haber un modo de beneficiarnos con eso. Naturalmente que lo habrá. Vamos a dormir ahora y tal vez nos den la solución en sueños. Ven. Menos mal que encontramos oro. Se necesita mucho para ese apetito que tienes. Sí. ¿Soñó tan bien cómo sacar el oro? Primero tenemos que reclamar la posesión de estas tierras. Iré a Red Rock. Sí. Oiga. Si ven esa muestra del mineral en el pueblo, dejarán esta montaña como un llano. No van a enterarse de lo del oro. Yo no les voy a decir nada. Pero tendrá que explicar por qué quiere usted estas tierras. ¿Viviré aquí? Sí. Y cuando usted vuelva acá, ¿qué vamos a hacer? Pues... Tú no sabes nada de minas de oro y yo tampoco sé nada de minas. La vendemos, ¿qué dices? Está bien. Solo queda un detalle. Sí. Sí. Yo esperaba más. ¿Qué falta? Pues... Dinero. Cuesta dinero, muchacho. Es una pena. Perdí mi billetera al caerme. No tiene dinero, ¿eh? Ni un centavo. Pues... Creo que aquí se acabó la mina. No creas eso Tenemos algo que vale mucho por ahora ¿Qué? Use lo que valga, ¿qué es? Tú, no olvidemos la recompensa, ¿eh? Podría usted No me va a llevar a la cárcel y cobrar la recompensa Diciéndolo así suena mal, hijo Tal vez el ladrón se descuidará al verte preso Y yo lo descubra así más rápido No sé Eso parece sencillo del modo que lo dice ¿Lo harás entonces? ¿Qué remedio? Estaba deseando entregarme y aclararlo todo Es mucho mejor y tendremos dinero para lo de la mina Sigue tomando el tónico, estás pensando mejor Sí Eh, mire Nos vienen a ver Tienes suerte, Ward Aún estamos aquí de milagro No hay necesidad de apuntarnos Aquí no tienes enemigos Es que yo no soy... amigo No comprendo Pues vengo como representante de la ley Y él robó en el banco Creo que vino aquí a buscarme, Looney A eso vine, Carl Wright Bien Deténgame, pero recuerde que valgo vivo 500 dólares Así que no lo olvide A lo mejor vale más muerto Explíqueme eso bien, Ward ¿Usted robó en el banco? Yo cumplo con el deber de un ciudadano Y él es un prófugo Déjame ese rifle Usted, venga Óigame bien, Looney No se mueva de este sitio Y no trate de detenerme No se mueva de este sitio Oh, no fue un golpe fuerte Le dolerá la cabeza Y eso no es lo que te hubiera pasado a ti En el pueblo habría dicho que trataste de escapar para excusar tu muerte Sí, es probable Otra vez me salvó Muchas gracias, Looney Oh, de nada, hijo Vaya ¿Dónde lo encontraste, Looney? Él me encontró a mí Ah Venga Aguarda, Nelly Ya no podrás escapar Sí Bien, parece que vamos a recobrar nuestro dinero Pueden irse y ya no tienen que preocuparse más Sí, ahora charlaré un poco con el preso ¿No se le ha olvidado algo a usted? Oh, sí, la recompensa, por supuesto Aquí está, como lo prometí Tenga, Looney Uno Dos Tres Cuatro Quinientos dólares No sé cómo la gente de este pueblo dio tanto dinero Los del pueblo no lo dieron Jesse Simmons estaba tan apenado con lo del robo del banco que decidió ofrecer él solo esta recompensa Oh, eso es lo que yo llamo generosidad ¿Estás pensando en lo que yo pienso? ¿Ah? ¿Cómo es posible que el ladrón de cara el dinero de Jesse Simmons? Toma ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer, Looney? Poner mi dinero en un sitio muy seguro porque yo no confío en los bancos ¿Por qué olvidaré yo que no voy a comprender jamás su modo de pensar? Es mucho dinero, ¿qué va a hacer? Mi campamento está aquí, pediré la tierra que ocupa y yo me quedaré a vivir en él ¿No dice de veras establecerse para siempre en vez de irse ahora a viajar? Este pueblo no es malo y ya estoy vieja Ahora voy a hablar sobre esa tierra El tónico, no lo olvides Bueno hijo, siéntate, tú y yo vamos a charlar un rato Sí, ya era tiempo Claro que lo más importante es que digas dónde escondiste el dinero No, lo más importante no es eso Diga primero por qué estoy aquí como un preso A su edad no pensará que puede robar y seguir libre No es lo que se acostumbra aquí Yo no robé en el banco Muy bien, explíqueme por qué huyó No, es que no me sentía muy seguro con tantas personas que estaban ansiosas por ahorcarme Bueno, admito que fueron impulsivos en esa ocasión Pero ahora no vendrán, podemos charlar los dos sobre el asunto Bien Ya sabe que soy Carrite Hoss Carrite de Virginia City Roy Coffey me encargó de venir por Air Tushar Él quería venir y le ocurrió un accidente ¿Qué me dice? Oí lo que dijo, pero no va a decirme ahora dónde fue donde usted puso el dinero Se lo diría si yo lo supiera Ya le dije que vine por el preso Air Tushar A ver, ¿quién es Tushar? Air Tushar, su preso Dijo, es que tú has visto otro preso en esta cárcel Oiga, usted le telegrafió a Roy Coffey a Virginia City Y le decía que viniera a buscar a Air Tushar ¿Quién es Roy Coffey? ¿Cómo? ¿Roy Coffey? Ahora, va a decirme que no sabe quién es Es el alguacil de Virginia City Ya le he dicho antes que él me envió a buscar a Air Tushar ¿Sabe leer y escribir? Yo no soy el mejor del mundo, pero aprendí ¿Por qué? ¿Por qué un hombre con una imaginación así debería escribir algunas novelas? Créame, amigo Looney, ¿es verdad que acabas de reclamar esa tierra de la montaña donde tú tienes tu campamento? Sí, es verdad Oye, ¿y qué piensas sacar de esa tierra? Oro ¿Cómo estás, señor Simons? Muy buenas tardes, señores Hola, señorita Looney Hola Eh, oí decir que entregó usted al ladrón al alguacil Llevé allá, Host Cartwright Vaya, la felicito ¿Devolvió lo robado? No lo tenía ¿Cómo que no lo tenía? Todo eso está mal Muy mal Tal vez no podamos averiguar dónde está Looney opina que no fue Carroy quien lo hizo Vaya, aún no cree que fue ¿Qué le hace pensar así? Piensa que no es muy fácil que un hombre llegue al pueblo y robe el dinero a menos que abriera con llave la caja Ya que nadie oye ruidos ¿Abrir con llave la caja? Solamente yo tengo llave, imposible ¿Eso mismo lo dije yo? Bien, posiblemente ella va a resolver el misterio, ¿verdad? Sí, Llevé, ¿quién lo hizo? Fue él Por un momento creí que era en serio Ese es un buen chiste, ¿eh? Oh, Llevé, eso es de única Eso es de única Llevé, eso es de única Me convenciste de que era necesaria la violencia Y dejas que Looney llegue al pueblo con Carroy de lo más tranquilo Y ella me acusa de haber robado el dinero Ya lo sé ¿Qué vamos a hacer ahora, Ward? Ya lo pensé Largarnos con el dinero Huir nosotros no va a ser fácil No seas tonto Iré a buscar el dinero, no demoraré Mañana nos iremos en la diligencia en viaje de negocios No, 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 yo, yo no sé qué pensar ¿Qué es lo que toma? Un tónico ¿Quiere probar? Muchas gracias No está mal Ahora Escúcheme La gente se ha tranquilizado bastante No le van a colgar Dígame dónde puso el dinero que robó Y así terminaremos esto Si confesara y me dijera dónde puso el dinero Yo podría ayudarlo Oh, de veras lo siento Pero lo que le dije es cierto Yo no le puedo decir dónde pusieron el dinero robado Porque no lo sé No tengo nada que ver con el robo del banco Solo vino a visitarnos, ¿eh? Ya le dije que tengo que llevar a Ertuscher A los de aquí no van a quererle ese cuento Porque es falso, amigo Créame, le irá mejor si lo confiesa todo Hágame caso Hola, Alguacil ¿Quiere ver al preso? Ahora vengo a verlo a usted Bien, dígame Pues creo que ya basta de equivocaciones Debe detener enseguida a Simmons y a Ward Oiga, Looney Si sigue hablando así La gente del pueblo pensará que está... Bueno, no siga diciendo tonterías ¿Cuántas veces debo decirle que Simmons robó en su propio banco? Puede decírmelo un millón de veces No esperará que lo crea Cualquiera que tuviera dos dedos de frente Lo creería, Alguacil No tengo tiempo para discutir Ya es hora de comer Eh, mañana huirán en la diligencia Pero aún hay tiempo Debe detenerlo No, ahora tengo que ir a casa No teme que ellos escapen A mi esposa sí le temo No quiere que vaya tarde Por lo que veo seré yo quien evite que Simmons y Ward escapen Ya que ni usted ni los del pueblo lo hacen Así que haría en mi lugar, Looney Oh, yo empezaría por dejar libre a ese chico porque es inocente Oh, claro No voy a dejar encarcelado a un inocente, eh Luego me acompañaría el muchacho y agarraríamos a los verdaderos culpables Así, Mons y a Ward Eso es lo que yo llamo pensar con la cabeza y no con los pies, ¿sabe? ¿Por qué no hace eso, Looney? Usted se encarga de todo y yo me encargo de ir a comer ahora Vamos Pero señorita Looney, espere ¿Qué va a hacer? ¿Qué te pasa? No ve que la gente me matará cuando sepan que escapé de la cárcel ¿No vas a escapar de la cárcel? Ya oíste lo que dijo el comisario, muchacho Sí, pero ¿no cree que no fue en serio eso que dijo? Si fuéramos a esperar a que la gente hablara en serio para hacer algo, creo que nadie haría nunca nada Sí, supongo que tiene razón en eso, pero irme de la cárcel así... No te asustes, ahora los tenemos a ellos preocupados ¿Sí? Sí Cuénteme Oh, tal como yo dije, Simons y Ward son los ladrones ¿Cómo averiguó eso? Lo estoy hablando, vamos Hay luz en la oficina de Simons, deben estar ahí Pues a los dos los detendremos No, espera, recuerda tu fiebre Irás por el frente Yo iré por atrás, voy a asustarlos para que se vayan por el frente donde tú los esperas Por supuesto, pero ¿y si salen por atrás? ¿Podrían salir por atrás? ¿No? Bueno, podrían hacerlo, pero me parece mejor que esperes al frente Sí, pero ¿cómo lo voy a...? ¿Quieres discutir toda la noche? Haz lo que te digo Sí, ya voy ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿No oíste un ruido? Sí, ya voy No oíste un ruido Sí, ya voy Sí, ya voy Sí, ya voy No oíste de humil Suelte es horrible. Veo que es muy curiosa y por lo tanto es mejor que entre usted. Este es el ruido que oíste. Qué horror, ¿qué hacemos ahora? Lo que debía hacer antes, matarla. No creerán que yo vine aquí sola. ¿No vino sola? Claro que no. No es cierto. Aguarda, yo lo creo. He podido ver que esta mujer no miente. Espera que averigüe. Hay que interrogarla con cuidado. Dígame, ¿hay muchos allá afuera? 929 contados. Es todo el pueblo, Ward. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cuántas personas hay allá afuera esperando a que salgamos? ¿Fuera? Pues si se refiere... Ya usted sabe perfectamente a qué se refiere, Ward. ¿Cuántos la acompañaron? Vamos, hable. No hablaré si él me vuelve a tratar así. Sí, es verdad. No la molestes. No voy a perder tiempo, ¿entiendes? Contésteme sin evasivas y no pretenda burlarse, Looney. A ver si entendió. ¿Han venido muchos hombres con usted? La pura verdad. Uno. 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 ¿Dónde está? Ya le dije que está afuera. Está afuera, lo oí atrás o al frente, hable. ¿Del banco? Oh. Del banco, hable, vieja. Sí, del banco. Por lo que veo, no tienen paciencia. Bien. Oh, bien qué. Mátala. No. No. El hombre que vino a acompañarla a usted está ahí frente al banco. Está aquí. Nunca me he alegrado tanto de ver a alguien. Sí, creo que llegué justo a tiempo, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió venir? Pues, yo pensé que le pasaba algo al ver que no sabían. ¿Y fuiste tú solo quien pensaste eso? Ah, sí, sí. No hiciste ruido tampoco, por eso no pudieron oírte. Así fue, cuando estaba aguardando ocurrió lo que usted dijo. ¡Bam! Se me quitó la fiebre. Te aseguro, muchacho, que eso ha sido un milagro. Ya lo creo. Esa es la historia más increíble que haya oído. Sí, todo terminó bien y los dos fueron a la cárcel. Sí, fuiste por uno y casaste dos. Sí, salí a buscar a Eric Tucher y terminé con dos distintos. Mañana por la mañana le diré a Roy que voy a ir a buscar a Tucher. Oh, no creo que Roy va a aceptar que tú vayas por él, Hoss. Oh, papá, pero ya ves, se me quitó la fiebre. Looney sabe mucho y me curó así, ¡Bam! con esto. Tengo que beber un poco cuando me vuelva. Oh, vaya. Eso me alegra mucho. Ahora, a dormir. Otra vez un puro y melaza. Oh, no. No, melaza. No, no. 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 Gracias.